Porque la vida es un cargo mal Solo la gente piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que viverla, toda la gente piensa que eso solo no es amar Tiene que saber que no es así, que la vida es un hijo solo Y siempre encargar Hay que recordar que la vida es un cargo Hay que recordar que la vida es un cargo Esas mayas vivir que amicuró Hay que recordar que la vida es un cargo mal Esas mayas vivir que amicuró Hay que recordar que la vida es un cargo mal Esas mayas vivir cantando Oh, no, 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 no Oh, no, 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 no ¡Gracias!